Hermosas son las niñas, que dan todo por amor, porque por amor vivimos, por amor morimos Y es Mr. Black, golpeando fuerte, eh, eh, fracasada, eh, eh, fracasada Ven y no se va a tomar, porque quería envenenarse Estaba decepcionada, porque estaba embarazada Ven y no se va a tomar, porque quería envenenarse Estaba decepcionada, porque estaba embarazada Pajarito en el aire me pintaron, y la pobre muchacha la engañaron Niña inocente enseguida creyó, y el muchacho el podero me tocó Pajarito en el aire me pintaron, y la pobre muchacha creyó todo ¡Ay, latina, hijo! ¡Cuida, alma! ¡Cuídala! ¡Cuídala! Linda, muy bella, muchacha Creyó mentira tu nombre La pobre quedó engañada ¡Qué fracasso, ay, hombre! Linda, muy bella, muchacha Creyó mentira tu nombre La pobre quedó engañada ¡Qué fracasso, ay, hombre! Fue la sana ¡Eh, eh, fracasada! ¡Eh, eh, fracasada! Alpo el Prigui, ese es mi compadre ¡Hay que respetar a las mujeres! ¿Oyeron? Veneno se iba a tomar Quería envenenarse Estaba decepcionada Pero estaba embarazada Veneno se iba a tomar Quería envenenarse Estaba decepcionada Pero estaba embarazada A las mujeres hay que respetarlas ¡Oyeron! Veneno se iba a tomar Quería envenenarse Estaba decepcionada Porque estaba embarazada Porque estaba embarazada Veneno se iba a tomar Quería envenenarse Estaba decepcionada Porque estaba embarazada ¡Eh, eh, fracasada! ¡Eh, eh, eh! Fracasada! ¡Fracas, fracas, fracasada! ¡Fracasada! ¡Fracas, fracas, 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 Juntando fuerte, anda, upa, sabroso Veneno se iba a tomar, quería amenazar Estaba decepcionada, estaba embarazada Un poquito de sentimiento y la cosa es mejor Ya me solucioné, me temblan Estaba decepcionada, estaba embarazada